Estamos en uno de los pocos jardines históricos que llevamos dentro de los resorts... ...es el jardín anexo al Palacio de Hacienda Riquelme... ...en él pues como podéis ver hay unos parterres, zona de césped... ...y en él hemos trabajado con la comunidad mano a mano para mejorarlo... ...y hemos hecho algún proyecto de mejora como estos parterres que podéis ver... ...en donde hemos intentado pues con un seto de mirto, algunos maceteros y plantas de flor... ...pues que puedan al final los visitantes y los propietarios disfrutar de un ambiente privilegiado.